Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué de grandioso tiene el día? La lluvia. La lluvia. La olla. Es de otra cosa. Bueno, si tú estás en olla. Siempre. Que algo normal en ti ya. Sí. ¿Verdad? Ya es un problema mío. No, no, no. ¿Qué se hablaste? ¿Eh? ¿Él nunca ha tenido nada? No. Entonces. Ah, bueno. Porque ha estado lloviendo, porque ustedes saben que yo siempre he dicho que mucha gente ve un encanto romántico. Sí. ¿Verdad? En la lluvia. Sí. Pero yo nunca he visto ese encanto romántico en la lluvia. ¿Cómo va a ser? Nunca se lo he visto. En la lluvia yo he visto una molestia. Sí. ¿Eh? En una casa de zinc. Es una molestia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque después que usted está dentro de una casa, en una villa, usted ni la oye la lluvia esa. Sí. Pero en una villa. ¿Eh? Algunos dicen, no, porque en la cabaña. ¿Y quién oye la lluvia en la cabaña? Nadie. Ahora, en los que viven en casa de zinc y viven en casucha, que ya se están medio deteriorando, pues dan constancia de que la lluvia no es tan romántica. No. ¿Pueden entender? Sobre todo si hay gotera. Sí. La gotera. Sobre todo si hay de noche. La gotera de noche, no hay que ir la pare. Hay que poner una ponchera ahí o poner una lata. Es romántico usted estar en una cama con una gotera al lado que le caiga el espinazo. No, no seas pendejo, hombre. Pero la lluvia es divina. Son cosas de Dios. Se necesitan, a veces exageran, pero siempre se necesitan. Porque sin la lluvia no tendríamos esa vida campestre que tenemos y ese aire tan limpio que tenemos. Es la lluvia que lo limpia el aire. No lo tendríamos. Debo decirle que ante ustedes está lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su pantalla. A la que no dude, que mire a su alrededor. Y chequeen los esperpentos que están a su lado. Son gente que Dios no pudo terminarla y por eso son feos. ¿Pueden entender? De modo que no veo uno más bello que yo. No, no. Dios no es más lindo que yo. Jamás. Ni otro más caro que yo. No, nada. Lo dudo. Lo dudo. Pero tengan conformidad con lo que Dios les dé. Porque en las circunstancias que se lo hayan conseguido, pues eso fue de Dios. Es una decisión de Dios. Y con ella tienen que vivir o la vida entera o hasta que el cuerpo aguante. Así mismo. ¿Vale? Sí. Anoche hubo un evento muy interesante. Al que asistió mi compadre, Luis Sabinader. Fue Radio Televisión Dominicana. Que incluso se va a llamar en lo adelante Radio Televisión Dominicana. Porque una decisión absurda. Uno de los directores se lo quitó. Por el comité, no sé, que lo maneja. Le quitó el nombre y le puso Televisión Dominicana nada más. Un nombre cualquiera. Y en ese evento, al que están... Miren aquí la figura que se encontraban allá. Miren aquí. Ahí está, por ejemplo, Domingo Bermúdez. Sí. ¿Eh? Ah. Sí. De mí te dejámoslo para último. Para el final. ¿Eh? Domingo Bermúdez, de color visión. CEO de color visión, recibiendo un reconocimiento que es del papá. ¿Verdad? Don Poppy Bermúdez, mi papá. Y del presidente de la República, don Luis Sabinader. A su lado está Iván Ruiz, director de Radio Televisión Dominicana. Y Elis Pérez, que también está en el comité, en el comité de dirección de Radio Televisión Dominicana. Con estas figuras, con Iván, Elis Pérez, esa gente, la Radio Televisión Dominicana se encamina a una nueva etapa. Hubo años de gloria en la televisión dominicana. Muchos no lo recordarán. Ustedes deben recordarlo. Cuando Radio Televisión Dominicana era número uno. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Ustedes lo recuerdan. Hacían unos festivales de otros años, ¿sí? Sí, los años 60, 70. ¿Usted se acuerda que nosotros... Yo no la veía, pero porque era... Yo era muy bebé y no la veía. Pero sí sé que era número uno. El show mediodía comenzó allá, precisamente. Sí, sí. No había muchos televisores ya. Y Radio Televisión Dominicana después tuvo una etapa, se cayó, se fueron muchas figuras, cayó y se oficializó. Y después volvió a renacer con Adriano Rodríguez. Sí. Y Jordi Nader volvió a renacer, pero volvió y la dejaron caer. Y ahora Iván Ruiz va a hacer el milagro de levantarla de nuevo, ¿verdad? Y debo decirle, y es con preocupación, que hay un artista que ha levantado una polémica mundial por una peluca. Por una peluca. ¿Está por ahí, Fautino? Púscamela por ahí, Fautino. Por una peluca. Una peluca. Óigame bien. Karol G. Óigame bien. Ella tiene una peluca. ¿De qué color era la peluca de ella? ¿Eh? ¿De qué color era? ¿Verde, azul? Viene la peluca que ella tenía, ¿verdad? ¿Eh? No, la peluca, la foto, Fautino. Viene la peluca que ella tenía, ¿verdad? Y ahora la tiene roja. Antes era, ¿cuál es el color ese? Ese es como turquesa. Azul turquesa. Nueva azul turquesa. Y ahora la tiene roja. Y la discusión es ahora, ¿quién adivina por qué ella se cambió el color de la peluca? ¿Tú has visto cosas ponen a los fans de Mojiganga? Porque a mí qué me importa que Karol G. tenga peluca o no tenga peluca. ¿Eh? ¿Qué me importa? ¿Y a quién debe importarle eso? ¿Eh? ¿Y bien que le queda la peluca a eso? ¿Eh? 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 Hoy vamos a tener a Perla Abreu, la que más sabe de asuntos migratorios, la más bella, a la que todo el mundo copia. A todo el que usted oiga por ahí hablando de asuntos de migración y de visa, que la está copiando. Esa es la que más sabe de todo. ¿Verdad que sí? Volvemos en breve. ¡Verdad!